¡Eh, muchachos! ¡Vengan pa' acá! ¡Ránquense con una canción que a mi hermano le sale a todo me jate! ¡Tú, solo tú! ¡Ay, qué buena que eso! ¡Yo también me la sé y la voy a cantar contigo! ¡Pues no le chamos, no le chamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón ¡Tú, solo tú! Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación ¡Tú, solo tú! Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón ¡Tú, solo tú! Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bravo! ¡Qué bárbaros! ¡Pareces profesionales! ¡Ay, que atrevida! ¡Yo cantaba una canción mexicana! ¡Yo no creí que cantaba tan bonito los mexicanos, hombre! ¡No, ya! Que se compren un yate, eh! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Cofiar de la KIM T. T.